Llegó el día, el día de la independencia peruana, hoy 28 de julio les contaré cómo los peruanos se libraron de los españoles. Perú, o en esa época el virreinato del Perú, estaba en revolución e independencia, ya que en ese tiempo se había puesto de moda, por así decirlo porque estos dos tipos lo hicieron relevante, Francia con la revolución francesa, y Estados Unidos con la independencia estadounidense, y esto llegó a oídos de Latinoamérica, en este caso Perú, que hubieron muchos intentos para librarse de los españoles, como fue con la insurrección de Tacna y la rebelión de Huánuco, pero obvio esto no sirvió, pero en 1821, llegó un héroe que es ni más ni menos que José de San Martín, libertador de Argentina y Chile y Perú, y logró procrear la independencia del Perú el 28 de julio de 1821, y mandaron a patadas a los españoles retirándose. Bueno aunque Perú se independizó totalmente en 1824.